La era de Llanquivo Esquina, hija del santo Isabel Espejismo en la parrillada. Espejismo, reproductor de criadero, propio hermano del Espejo, padre de varios fenelitas de Chile. También Espejismo, padre del Espejuelo, tercer campeón de clasificatorio y sello de raza también. Su madre parrillada, hija del Bellaco en la cantera, la cantera madre de la cureña. Y la parrillada también, madre del Santa Elba Buenviejo, caballo muchas veces participante en Rancagua, corrido por jinete amateur. Por lo tanto aquí tenemos una hermana materna del Gran Buenviejo. La era de Llanquivo Esquina, preñada del bajo cero, hijo del estallido y campeón de exposición.